Nosotros siempre conversamos sobre estos temas, pero vamos a preguntarle la mirada de alguien que estuvo entrenando hasta hace poquito. ¿Cuál es el equipo que ves mejor en la división profesional? ¿A quién ves como que está desplegando el mejor fútbol? No necesariamente que vaya el primero, el más goleador. ¿Qué te gusta mirar? A mí que me gusta, Nacional Potosí. Nacional Potosí. Sí, es un equipo que tiene la ventaja de la altura, seguramente, pero me gusta que de visitante también se atreve a jugar. Inicio de juego con el arquero, los centrales, trata de hacer un juego elaborado, tiene una identidad de juego, son valientes. Terminan mucho las acciones por centro y remate, mucho por banda, pero bueno, están acostumbrados a jugar así en Potosí, los llevan a cabo tanto de local y visitante, un entrenador valiente, me gusta. ¿Algún futbolista que te haya sorprendido en este torneo? Porque por ahí en los anteriores no venía tan bien, porque es alguno que llegó recién. Ese futbolista que decís, mira vos este que no lo tenía. Bueno, mirá, fui a ver el último partido Real Santa Cruz con Independiente y el brasilero del extremo izquierdo que se me fue. ¿Tomás Santos? Tomás Santos. Me ha gustado mucho. ¿Te gustó mucho? Sí, depende mucho del equipo de él, me ha gustado mucho, me gusta mucho el Ortega, del Estronche, me parece que es un jugador diferente. A veces juega suplente, no lo entiendo. Muchas veces ha entrado en la segunda parte y ha dado revulsivo al equipo. Bueno, esos jugadores a mí la verdad que... Después Núñez no lo valora mucho al Nacional, pero es el mayor, que tira más centro, asistidor, te mete la pelota en la cabeza, te hace ese gole. Ahora, de principio de año, ¿no? Se van armando los equipos y uno se hace una expectativa de algunos. ¿Cuál crees que es el que más te decepcionó, si querés? De lo que habías vos pensado o proyectado que podías lograr. Bueno, mirá, es difícil decir eso, pero bueno, yo voy... No te van a contratar si lo criticás. No, 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 mirá, yo vivo acá en Santa Cruz, voy a Taguchi, si juega Rosa del Paris, si juega Blooming, si juega Oriente. O sea, vas a ver fútbol. Voy a ver fútbol, voy a ver fútbol porque me gusta. Y veo la gente de los dos equipos grandes de la ciudad, tanto de Oriente y de Blooming, la hinchada, que se van siempre muy decepcionadas por su equipo. Han cambiado de entrenador, tanto ni Oriente ni Blooming han demostrado una identidad de juego, se han preparado para competir al máximo nivel por la sudamericana y los dos tienen 10 derrotas, creo. Creo que los equipos estos, por lo que generan en su hinchada... Por la expectativa que generan. Y la expectativa que se han creado, han armado sus equipos para tratar de competir a nivel sudamericano y creo que sí que no han dado lo que tenían que dar. Bueno, y en realidad está claro, creo, un sentimiento general. Y no por nada ahora en este mercado son los que más se están moviendo. Claro. Sí, lo necesitan. Van a ser equipos totalmente distintos prácticamente. Oriente, Blooming. Sí, sí, sí. Porque recién estábamos leyendo mensajes de la bienvenida de Numbá, pero ya se anuncia también que llegará Tonino, que llegará Akin, que llegará Moisés Villarruel, algún otro. Las miradas van a estar todas puestas. Es lo mejor para un entrenador, armar el equipo como... Yo lo estaba haciendo en Wisterman, lo que pasa es que no pude empezar, pero estaba armando, estaba viendo los jugadores que yo quería para mi equipo, hasta le había hablado con Serginio porque iba a jugar en otra posición, estaba armando el equipo sobre la visión futura que yo tenía que juegue, como ideaba que tendría que jugar al equipo. Eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, ahora tienen todas las mismas posibilidades.